El mudo comiendo pollo en Siloé, una maravilla este personaje, técnico de fútbol, nadie le hace caso pero el hombre está pendiente de toda la jugarreta, y este es el mudo, el hijo de José Bonilla de Pagemenos, la mejor farmacia de Siloé, es Pagemenos, y el mudo hoy alimentado a nombre de Pagemenos, este viernes 26 de mayo 23, el mudo de Siloé, muy bien, ahora se limpia, baila, hace la vez de chino, el mudo de Siloé y los diablos de Siloé, personajes de la montaña mágica de Siloé.